¡Aplausos! 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 Soy pequeño mientras mi calor te espera impaciente y desperto que eno la cena llegas a mi casa Donde tienes que ir Si te cría perdida, me besas y aguantas mis bellas mentiras Traes por fin la cátedra Un día de estos, te doy un susto y te pido Seré formalmente Que te cases conmigo Y dirán, asusto te lo doy a ti Y si me preguntas, me respondo que sí La esencia más pura, nunca es pobre Y el responde, amigo ya lo sé El mismo recipiente también Encienda de venidos Asumo tu riesgo Te miro de placer Una vida contigo Cargada de sueños Y si no se cumple Cuando despiertemos Con la luz del día Ya veremos lo que hacemos Acá La esencia más pura, nunca es pobre Amor y la luz del día Y el mismo recipiente también Encienda de venidos Asumo tu riesgo Asumo tu riesgo Te miro de placer Si te falta no, 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 no Te beso mi pecho Y si no te amo No das Asume tu riesgo Con la luz del día Ya veremos lo que hacemos Con la luz